Bien, buenas noches con todos. El programa académico de residencia en cirugía general va a presentar esta noche una reunión más. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de verticulitis aguda enfrentando la emergencia. Una entidad prácticamente que en los últimos tiempos ha tenido un alza en su frecuencia, elevados costos en su tratamiento, no a desmerecer y además sigue dando ciertos puntos de controversia con respecto a las guías que vamos a revisar esta noche. Como ponente vamos a contar con la presencia de la doctora Sandra Cabrera Bolívar, ella es residente del primer año del Hospital Vitarte Servicios de Sinturidad General. Ella va a ser la ponente en esta noche y además contamos como invitados especial al doctor José Lengua Guerra, el cirujano general, cirujano concólogo del Hospital Vitarte, al cual tengo el honor de presentar esta noche también. Y muchas gracias, doctor José Lengua Guerra. Doctora Sandra. Doctor. Bien, buenas noches. A ver, podemos empezar, te paso la posta, podemos empezar. Ya, muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Voy a empezar el tema del día de hoy, que es diverticulitis aguda. Este, voy a compartir la pantalla, a ver. Comparte la pantalla. Sí, puedes compartirlo. Ya. Ya. Se puede visualizar, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto, se puede visualizar. Listo. Este, buenas noches con todos. Vamos a tocar el tema de lo que es diverticulitis colónica el día de hoy, ¿no? Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre lo que es la anatomía del sigmoides. ¿Por qué? Porque en cuanto a lo que es diverticulitis colónica, la zona más afectada va a ser lo que es el sigmoides, ¿no? Este, seguido posteriormente de lo que es el colon descendente. Este, bueno, la anatomía del sigmoides, vamos a ver que se encuentra continuando a lo que es el colon descendente, y ese va a terminar a nivel del recto, a nivel de S3. En cuanto a las particularidades que tiene la anatomía del sigmoides, es este, su meso, ¿no? Este meso que es, que lo hace, hace que el colon sigmoides sea extremadamente móvil, ¿no? Porque vamos a ver que tiene una variación de tamaño, que puede ir desde los 30 a 75 centímetros con un promedio de 40 centímetros, ¿no? Puede ser corto o extremadamente largo. Vamos a ver también de que este, tiene, va a iniciarse la raíz de este meso, que lo vemos acá, en el lado derecho de la pantalla, en forma de una B invertida, que va a iniciar, implantado en la parte posterior, va a cruzar el psoas, ¿no? Lo que es el uretero izquierdo, los vasos espermáticos o útero ováricos y los vasos iríacos izquierdos. En esta diapositiva también vamos a observar lo que es la relación anatómica que tiene en la mujer con lo que es el útero, ¿no? Y que va a hacer que las mujeres presenten, en comparación con los varones, una menor incidencia de lo que son las fístulas colovesicales, que son las más frecuentes, ¿no? Pero que en las mujeres, por la presencia del útero, va a haber una menor incidencia, salvo en lo que son, que sí se ve un aumento de incidencia en mujeres que son histerectomizadas. En cuanto a fístulas colo-uterinas, son bastante infrecuentes y son presentadas como reportes de caso, ¿no? Por la baja incidencia que tienen. Bueno, acá, otra vez recalcando la relación anatómica que existe entre lo que es el meso y lo que es el uretero izquierdo, ¿no? Acá se está levantando lo que es el sismoides y vamos a ver esa B que veíamos en la anterior imagen, está acá, ¿no? Simplemente que está levantada hacia arriba por esta mano, ¿no? Y va a formar lo que es la fosa o receso sismoideo, es esto de acá amarillo, ¿no? Y que va a servir como reparo anatómico para tener en cuenta que por ahí está pasando lo que es el uretero izquierdo, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que entre los diagnósticos diferenciales van a encontrarse una ITU, ¿no? Porque pueden dar síntomas urinarios, ¿no? Otra cosa también que me tocó mencionar acá es que tanto la parte uterina como la parte colónica van a darle síntomas a lo que es cada uno. Por ejemplo, en cuanto a fístulas coloutrinas se va a presentar por salida de material fecaloideo por lo que es la vagina y en cuanto a síntomas que podría dar el útero al colon y también es un diagnóstico diferencial de lo que es la diverticulitis colónica, son las endometriosis, siendo que por la cercanía al útero van a dar este tipo de síntomas. Bueno, en el lado derecho de acá tenemos unas imágenes, ¿no? De este artículo de acá, que el colon miopélvico en los peruanos, que reporta las diferentes configuraciones que va a tomar el colon sigmoides debido a esta gran variedad que tiene el meso, ¿no? Vamos a ver que incluso puede llegar hasta lo que es la fosa igliaca derecha como estamos viendo acá, ¿no? Y va, de acuerdo a eso, va a dar distintos síntomas que vamos a ver en las formas de presentación, ¿no? Incluso va a tomar formas caprichosas como una M, una W, una N. En cuanto a lo que es epidemiología, la enfermedad diverticular vamos a ver que es más común en lo que es población occidental, ¿no? Estos niños, nosotros, América, quienes poseen una alta tasa de diverticulosis del lado izquierdo predominantemente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, localizado, como hemos mencionado, principalmente en el colon sigmoides. Esto va a diferir, por ejemplo, en lo que son este, en el lado oriental, ¿no? Donde va a ser más frecuente la presentación a nivel de colon derecho y la incidencia va a ser mucho menor, ¿no? Y la incidencia llega a 1 a 2%, ¿no? En lo que son este, en países asiáticos, tanto de Asia como de África, ¿no? En cuanto a la prevalencia de los artículos colónicos, vamos a ver que va a estar aumentada la edad, ¿no? Que a los 40 años la incidencia va a ser del 5%, pero esta va a ir aumentando conforme pasa la edad, teniendo que así a los 85 años llega hasta las dos terceras partes de las personas, ¿no? Un 65%. En cuanto a la diferencia de incidencia en sexo, vamos a ver como punto de corte la sexta década, ¿no? Hasta la sexta década los pacientes que vamos a encontrar son pacientes frecuentemente varones, ¿no? Pasado esto de acá, se iguala para luego ser predominantemente la presentación en mujeres, ¿no? En cuanto a la mortalidad, después de una diverticulitis complicada, vamos a ver que es mucho mayor, como es esperarse, ¿no? En una diverticulitis no complicada en pacientes que presenten complicaciones como son perforación o absceso, ¿no? Este, tenemos este, estudios de lo que son de, por ejemplo, de cohortes que es de una población del Reino Unido, la mortalidad es del 20% comparado con 4% en controles variados, ¿no? O sea, 16% más de mortalidad. En cuanto, quise buscar una bibliografía respecto a lo que es la incidencia acá en Perú, pero no encontré una bibliografía de que hable sobre la frecuencia de qué tanto diverticulitis se presenta en los peruanos. No encontré esta de acá, es una, el título es hallazgo de diverticulitis por colonoscopía virtual, ¿no? En pacientes que fueron sometidos a colonoscopía, se encontró una frecuencia de diverticulitis de 76%, ¿no? En una clínica. Es un, es un, este, trabajo de tesis, pero no hay mayores datos de lo que, de cuánto es, este, nuestra prevalencia real. Nosotros lo podemos ir estimado según lo que presentan las bibliografías de otros países. Ya, en cuanto a lo que son los factores de riesgo, bueno, este de acá es un estudio de, sobre la epidemiología y patofisiología de diverticulitis. Vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Que hay factores de riesgo y también hay factores protectores, ¿no? En este cuadrito de acá, el principal factor de riesgo vamos a encontrar, son los que, bueno, es un cuadro que compara distintos, este, distintos, este, tanto lo que son, este, medicaciones, estilos de vida, dieta. Los compara y los, les encuentra un RR, ¿no? Vamos a encontrar que el que tiene el mayor RR es el, el uso de corticoides, ¿no? Es el que tiene el 2.74, está mucho más, este, asociado a la, a la incidencia de diverticulosis, ¿no? Y en cuanto, como sabemos, los que son menores de la vida son los factores protectores, ¿no? Y el principal factor protector que se encuentra acá es una dieta rica en fibras, ¿no? En otros, eh, otro factor protector también que se ha visto que es la actividad física, ¿no? Menores de la unidad, 0.63, un OR, y entre otros factores de riesgo también están el uso de analgésicos opioides, ¿no? Y, bueno, uno con menos importancia es tener, cuando, un, este, un hermano gemelo, ¿no? Con enfermedad diverticular, porque también se ha visto que tiene influencia lo que son, este, la parte genética, ¿no? Eh, otras, otras, este, otras cosas que menciona este estudio sobre la dieta, es una dieta, este, eh, occidental, eh, alta en carnes rojas, también va, vamos a ver, ¿no? Que tiene un OR elevado, ¿no? Que es un factor de riesgo, ¿no? Otros, otros factores es el hábito de fumar, el índice de masa corporal, y este, también este, el uso de analgésicos, ¿no? También se encuentra, entre ellos, la aspirina. Eh, eso de acá, nuevamente, para, para recalcar lo que son los factores de, eh, los factores de riesgo y protectores, ¿no? Como vemos, eh, eh, concordantemente con el, con el anterior estudio, encuentran que, eh, como, eh, factor protector, lo que es una dieta alta en, en fibras, ¿no? Eh, y, este, también, este, un factor de riesgo es lo que es el hábito de fumar, la ingesta de carnes rojas, eh, el uso de, de aspirinas, aines en general, y corticoides, ¿no? Que, como vimos allá, es el que tiene el mayor factor de riesgo, ¿no? Por el uso de corticoides y opioides. No están aún confirmados, eh, la presentación en, en edades jóvenes, el uso de alcohol, factores genéticos también no están completamente desarrollados, eh, según este estudio, ¿no? Irrelevantes, dicen acá, a diferencia del anterior, ¿no? Que mencionaba todos estos de acá, como factores protectores que se encontró en un OR menor, eh, sobre la, el consumo de nuez, popcorn, maíz, ¿no? Eh, según este estudio, es irrelevante, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a lo que es, este, la historia natural de lo que es, este, diverticulitis, eh, vamos a encontrar, eh, la presencia de, en, de un 60%, según esta biografía, de americanos, eh, a la edad de 60 años, presentan, lo que es, este, diverticulosis, ¿no? Entendemos como diverticulosis a la presencia de divertículos en el colon sin, 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 este, sin, eh, en ausencia de síntomas, ¿no? Y lo que es enfermedad diverticular, como, eh, la, la, la diverticulosis con presencia de síntomas, y las presentaciones de diverticulitis, eh, que es un, es un tipo de enfermedad diverticular, ¿no? Que, que está, este, asociado con signos centratorios y, este, hallazgos laboratoriales o imaginológicos, ¿no? De este, en lo que es este, historia natural, vemos de que el 12% de personas con diverticulitis van a ser, eh, una diverticulitis complicada, mientras que el 4% de diverticulitis no complicada, y puede ser que recurra, ¿no? A, eh, en 10 años, el 20%, ¿no? Que es una recurrencia que no está tan, este, no está, este, digamos, tan elevada, ¿no? Y al año, de este 20%, del 5% que hemos tenido acá, pueden presentar un tercer episodio de diverticulitis, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, eh, de lo que son los, los divertículos, bueno, eh, para empezar, un divertículo es un saco o una bolsa, eh, que va a sobresalir de lo que es, en ese caso, el colon, ¿no? Eh, un divertículo verdadero, como, por ejemplo, el divertículo de Mechel, y los divertículos, eh, que no son los que se trata de acá, es aquel, eh, que presenta todas las capas, ¿no? Eh, eh, incluyendo la muscular, que no es el caso de los divertículos que estamos tratando ahora, que son, este, pseudo-divertículos, porque no poseen, este, todas las capas, ¿no? Eh, lo que, este, en este caso de los pseudo-divertículos no está conformado, como vemos acá, este es el divertículo, no, la capa muscular no está formando parte de lo que es el, el divertículo, ¿no? Se trata, entonces, de lo que son pseudo-divertículos. Eh, eh, vamos a ver de que, en cuanto a la fisiopatología, que nos presenta este estudio de acá, vamos a ver que se, se va a formar un divertículo por lo que es una debilidad estructural de la pared, ¿no? ¿Por qué? Por la penetración de lo que son los vasos rectos, ¿no? Esos vasos rectos van a, ah, formar una debilidad de la pared, ¿no? Y van a ser de que, de que produya, eh, por ahí el divertículo. Eh, y según este, eh, es, eso además, a una, a otros factores que vamos a ver, van a ser de que, de que la, de que haya alteración en esta pared, ¿no? Y nos van a dar, nos pueden dar, bueno, distintas presentaciones, pero acá están tratando dos, dos presentaciones, ¿no? Eh, lo que es la hemorragia diverticular, que por la conformación anatómica del vaso que puede llegar, como vemos acá, eh, la arteria puede llegar a la cúpula de lo que es el divertículo, y así, este, eh, eh, sumado con otros factores traumáticos que pueden producir una hemorragia. Y en cuanto a lo que es diverticulitis aguda, es distinto, ¿no? Vemos una inflamación de lo que es, este, la, la, la mucosa, ¿no? Y además, este, esto de acá va, 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 esta inflamación va, va a hacer que proliferen las bacterias y haya unas microperforaciones y así una traslocación bacterial con la consecuente presentación que vamos a tener, ¿no? Y otra cosa para, para mencionar es que, bueno, las, los divertículos se presentan, eh, en el, en las, las tenias antinescentéricas, ¿no? Lo que son, eso de acá, este es el meso, teninescentérica, estos dos, dos circuitos de acá son las tenias antinescentéricas, ¿no? En cuanto a las otras patofisiologías, eh, propuestas, eh, vamos a tener lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que son, este, factores genéticos, estilos de vida y dieta, medicaciones, que ya hemos visto cuáles son, que van a hacer, ¿qué van a hacer esto? Van a alterar lo que es la microbiota, ¿no? Van a alterar lo que es la microbiota y van a producir también, este, una alteración en la neuromusculatura, ¿no? También es otra de las, este, de patologías propuestas, porque como son presentadas en personas de, de mayor edad, eh, se postula que hay una disminución de lo que son los presos nerviosos, las células de cajal, y por lo tanto hay una alteración en la motilidad colónica, ¿no? Y esta alteración, eh, de la motilidad colónica va a llevar, este, a lo que es una alteración de la microbiota, va a alterar lo que es la barrera de la mucosa, va a permitir que se adhieran bacterias a lo que es, este, la mucosa, y posteriormente una traslocación bacteriana que va a hacer que se active la, el sistema de defensa del huésped y va a activar lo que es la cascada de, de inflamación, ¿no? Con, con, con la consecuente proliferación de citotinas proinflamatorias, principalmente el TNF que está descrito, y la proliferación de células inflamatorias que nos va a llevar a la presentación clásica de síntomas de huevos. Eh, siguiendo con fisiopatologías, eh, bueno, lo que hemos explicado, ¿no? Este, la dieta, todo eso lleva a lo que es, este, eh, comúnmente, ¿no? En personas, este, este, adultas, eh, el impactamiento de los fecalitos, heces duras, eh, en esta debilidad de, de la pared, eh, va a producir, lo que hemos visto, ¿no? Eh, erosiones traumáticas, infecciones bacterianas, microperforaciones en lo que son, este, en divertículos, ¿no? Pero eso se avisa que son en divertículos largos, ¿no? Pero se avisa también que en personas jóvenes, eh, hay presentaciones, ¿no? Y en esos no se explicaría, no se explicaría la, la formación de, 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 no se podría explicar por este mecanismo fisiopatológico, ¿no? Se propone que en estas personas que se encuentran unos divertículos más pequeños, eh, se propone una teoría isquémica, ¿no? Que, eh, que tiene que ver también con la alteración neuromuscular, una, en una dismotibilidad colónica va a producir, este, de, espasmos recurrentes en estos divertículos más pequeños que son más típicos a personas jóvenes y va a, eh, va a ser una compresión acá a nivel del cuello y esto va a producir posteriormente una isquemia vascular, una microperforación y, bueno, la, la, la inflamación, eh, con la presentación de la diverticulitis, ¿no? Eso en cuanto a fisiopatología. Ahora en lo que es este diagnóstico, ¿no? Bueno, eh, bueno, esto de acá, estos anunciados son de la, de la UES, eh, del 2020, que sacaron, este, unas guías de práctica clínica para el tratamiento de lo que es diverticulitis y, eh, bueno, lo, el anunciado es el siguiente, ¿no? Sugerimos una evaluación completa de los pacientes utilizando todos los, los elementos que tengamos en la mano, ¿no? O sea, historias clínicas, signos, marcador de inflamación grabatorio y hallarnos los radiológicos. No se recomienda el, el diagnóstico basado únicamente en un examen clínico. En cuanto a los, eh, las formas de presentación que venimos mencionando, eh, lo típico es un dolor abdominal localizado, cuando la, cuando está localizado, ¿no? Eh, con mayor frecuencia en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Eh, la función intestinal alterada, anorexia, distancia abdominal, síntomas urinarios, ya hemos visto cómo, cómo pueden explicar esos síntomas urinarios, y en el caso de que estén complicados, eh, eh, accesos, fístulas, obstrucción y trasparación, ¿no? Y el examen físico, por lo tanto, va a depender de, eh, frente a qué tipo de presentación estemos, ¿no? Si es que estamos ante una presentación localizada, con unos tandíos más tempranos de lo que es ciberarticulitis, solo vamos a encontrar un dolor, un dolor a la palpación en lo que es el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Y también nos podemos ayudar en lo que es el tacto rectal, ¿no? Vamos a, eh, en el tacto rectal se puede palpar una masa, a nivel, este, una masa, eh, y también, este, la ocupación del fondo de saco, ¿no? En caso de, este, de que haya habido una, este, una perforación. En lo que es peritonitis, típicamente una reacción peritonial, si es que hay sepsis, todos los síntomas de sepsis, hipotensión, eh, hay mal estado general, deshidratación. En cuanto a obstrucción, eh, los síntomas típicos, porque también se pueden presentar como obstrucción, ¿no? Por la continua inflamación, esto va a producir que se, va, va, este, va a provocar que se, que se forme una estenosis a nivel de lo que es la parte colónica y con la consecuente, este, presentación de, en forma de obstrucción, ¿no? De una diverticulitis colónica y, bueno, es, básicamente, una disensión abdominal. Si es que hay fístula, eh, la fístula más frecuente es la colovesical, una solución fiscoloidea por la orina, ¿no? En cuanto a la enfermedad diverticular hemorragia, creo que es otro, otro típico tipo de presentación, eh, es clásicamente asintomática, ¿no? Esta representación con una hemorragia digestiva baja que puede ser masiva, ¿no? Esto va a diferir de lo que son, este, enfermedades inflamatorias intestinales o colitis isquémicas, donde vamos a ver que hay dolor, este, síntomas que preceden a lo que es el sangrado, ¿no? Muy diferente de la diverticulitis hemorragia, que es, este, prácticamente silenciosa. Ya, en lo que es, este, exámenes sociales en los que nos podemos apoyar, el PCR, el hemograma, un haga para conocer el medio interno, y vamos a ver que entre ellos, el PCR se ha descrito como un factor, como un predictor importante de severidad, ¿no? Eh, en distintos estudios, ¿no? Que Chayas, en el año 2014, encontró como punto de corte, eh, el valor, el valor de 170, ¿no? Eh, de, un valor de PCR de, de menos de 170, eh, nos puede, nos puede orientar a que es un episodio leve, ¿no? Otros factores encontraron un corte de 150 que va a distinguir lo que es la diverticulitis complicada de la no complicada, ¿no? Eh, otros sectores, es, bueno, es relativamente, el valor de ese, más PCR de 173, ¿no? Nuestro estudio de acá, eh, se, se comparó, ¿no? Los distintos, este, eh, laboral, hallazgos laboratoriales, latinina, glucosa, examen físico de predeterminación generalizada, y el único factor predictor independiente para un hincha y complicado, más que es el 1B, que no sabemos de qué se trata, fue un PCR mayor de 163. Sin embargo, este, hay que usarse con precaución, ¿no? Un PCR no puede ser, eh, no, no nos va a excluir ni nos va a asegurar que estamos frente a un, a un, este, a un caso complicado, ni tampoco en ausencia de eso, vamos a, a dudarle que sea, este, una presentación de diverticulitis. En cuanto a lo que son, este, imágenes, eh, principalmente tenemos lo que es ecografía abdominal y tomografía, ¿no? En la ecografía abdominal lo que vamos a ver es, se puede ver el líquido libre en cavidad, engrosamiento de la pared, ¿no? Y la tomografía que es el gol estándar. Sin embargo, también nos podemos apoyar de otros, este, exámenes que nos son tan, este, digamos, este, no son tan mencionados muchas veces, la, como es la radiografía de tórax, donde vamos a poder, eh, ver si es que, en caso de que haya perforación del divertículo, un neumoperitoneo, y en lo que, en lo que es radiografía de abdomen simple, en caso de que la presentación sea por obstrucción, nos va a ayudar bastante, ¿no? En esta imagen de acá, vemos, este, un neumoperitoneo, ¿no? Esto de acá que está, esto es, está, está, eh, que está elevando lo que es el diafragma bilateralmente, ¿no? Eh, este es un, bueno, un relato rápido de lo que es, este, un caso clínico de una mujer de 51 años, sin antecedentes relevantes, que refiere a esta zona zona de dolor abdominal localizada en hipogastrio, y en ambos flancos, que se irradia al hombro derecho, ¿no? Asociado a náuseas que no llegan al vómito, y en episodio de diarrea, no clínica de, de micción, no pirosis, ni clínicas, y, bueno, el examen estaba, eh, bueno, a los ambos campos pulmonares, pasaje normal, el abdomen, dolor, depresión y hipogastia, ¿no? En las pruebas complementarias, una radiografía de abdomen en supinos sin alteraciones, eh, valorables, y una leucocitosis, ¿no? Y llamaba la atención esta placa de tórax, ¿no? En especial, esa imagen. Eh, y, bueno, con el informe de anatomografía adómino-pélvica, se encontró, este, eh, un, un divertículo, una diverticulitis simoidea perforada, ¿no? Que con un abundante nuevo peritoneo, diverticulosis en colon izquierdo, y diverticulosis en colon izquierdo, y diverticulosis en sigma con ligero aumento de densidad en la gaza periférica, y pequeñas burbujas de gas adyacentes, ¿no? Esto para tener en cuenta de que es importante entre un paciente de que, eh, que presenta, este, dolor, este, abdominal, sospecha de diverticulitis, y por ahí algún signo más, como por ejemplo en esta paciente que la irradiación a hombros, es importante, ¿no? Tener en cuenta, este, una, una radiografía de tórax, ¿no? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, hemos visto ya, este, algunos, en la colitis isquémica, la enfermedad de Crohn, la apendicitis, eh, cáncer, cáncer colorectal, eh, la presentación en forma de obstrucción, bolus, adhesión, adherencias, uretrolitiasis, hasta un embarazo ectópico, ¿no? Otras son las ultrapéticas perforadas, una itu, pancreatitis, una colitis aguda que es menos frecuente, pero puede, puede dar, eh, por una presentación de diverticulitis a nivel del ángulo hepático, ¿no? Otro importante también es lo que es este, diferenciarlo de lo que es una apendicitis, ¿no? A pesar de que, como dijimos, es más frecuente en el lado izquierdo, eh, se pueden presentar en lo que es el, el colon ascendente hasta un 40%, ¿no? Hasta un 40% de pacientes van a presentarlo, ¿no? Este, hemos visto que también que está más, más presente de este, en lo que son, este, pacientes orientales, ¿no? Eh, ¿cómo vamos a tener un, un, digamos, un algo diferencial con la apendicitis? Que sabemos que la edad de la presentación de la apendicitis es alrededor de 15, 30 años, ¿no? En cambio acá vamos a estar frente a un paciente mayor de la edad típica de, de la apendicitis y además que como por ser, eh, del lado derecho también, eh, a diferencia del lado izquierdo, se suele presentar en pacientes más jóvenes de los que suelen tener diverticulitis aguda, es decir, pacientes que son, eh, alrededor de los 50 años, ¿no? Porque la, digamos, típica más o menos es de, de 50, 60 años, 60 años para adelante, ¿no? Pero en este caso, por ser una diverticulitis del lado derecho, generalmente son pacientes más jóvenes comparados con un paciente de diverticulitis típica y lo que va a llamar la atención también de que no es un paciente de, de la edad joven que suele ser la presentación de la apendicitis, de la apendicitis aguda. Además, eh, otra, otra forma de diferenciarlo va a ser que en una, este, diverticulitis la duración de los síntomas va a ser mucho más larga que una apendicitis que además son agudas, ¿no? Sin embargo la apendicitis tiene un curso de evolución de horas, ¿no? Distinto a lo que es, este, la diverticulitis. Bueno, siguiendo con lo que son imágenes, en la, en la denuncia de la UES nos dice ¿qué clasificación se debe utilizar en los pacientes con diverticulitis colónica izquierda? Eh, ninguna de las clasificaciones que vamos a ver, eh, ha demostrado de manera concluyente que sea superior a la hora de predecir los resultados de las pacientes y por lo tanto no se puede proporcionar una recomendación específica, ¿no? O sea, en realidad ninguna, ¿no? Sin embargo vamos a ver de que, de que la diverticulitis va a presentar, este, la, la, van a haber distintas, este, clasificaciones, ¿no? Entre las más, las más, este, conocidas es esta de acá, ¿no? La hincha y clásica que tenemos acá en esta primera columna que divide solamente en cuatro, en cuatro, este, en cuatro tipos, ¿no? En las, en el primero es un acceso pericólico, confinado, o primón, el siguiente es un acceso más distal, pérmico, intradominal o retroperitonial y el tres y el cuatro, ambas peritonitis, diferenciada solamente que la cuatro es una peritonitis ya fecal, ¿no? Eh, Mastar resufrió esta, esta clasificación de acá, eh, varias modificaciones, entre ellas esta de acá, que también es bastante usada, no creo que si usamos en un servicio, eh, es la división de la, de la, del tipo uno en dos, ¿no? En uno A y uno B, ¿no? Eh, siendo el tipo, la tipo uno, la inflamación pericólica, confinada, alteración de la granja pericólica, pero sin, este, la presentación del absceso, y mientras que la B es la, un acceso, la presentación del absceso, eh, pero pericólico, ¿no? Este, confinado a la, al área de, de afectación, y el resto sí, ¿no? Es correspondiente al hincha original. Otra presentación de mis propuestas es Kaiser, eh, según lo que es, este, según los hallazgos de tomografía, eh, y, perdón. Y, bueno, otras, eh, clasificaciones más que son, este, eh, propuestas, ¿no? Pero la que vamos a atacar acá y la que estamos viendo, este, la que vamos a presentar es la clasificación de lo que es, eh, según la West, del año, del año, lo divide en, en dos, ¿no? Una diverticulitis aguda no complicada y una diverticulitis aguda complicada, ¿no? La diverticulitis aguda no complicada es el engrosamiento de la pared y aumento de la densidad de la, de la grasa pericólica, ¿no? Eh, podemos hacer un, una, este, analogía, se llama más o menos como un 1A, ¿no? Y en cuanto a la diverticulitis complicada es esta de acá, ¿no? Es más o menos parecido. En lo que es diverticulitis complicada, según esta clasificación, eh, divide en, el tipo 1 lo divide en dos, en A o en B, según su presentación. Las burbujas de aire pericólico o pequeña cantidad de lípido pericólico sin llegar a formar acceso. Esa es la 1A, ¿no? Pero sí hay burbujas de aire pericólico, pero que no llegan a constituir un absceso. Y luego posteriormente lo divide de acuerdo al tamaño en 1B, menos de cuatro centímetros, 2A, un absceso más de cuatro centímetros, 2B, cuando hay aire a distancia, a distancia se refiere más de cinco centímetros desde el segmento del colon inflamado, ¿no? Y el tipo 3 y el tipo 4, ambas son peritonitis, pero la, este, ambas en el individuo libre difuso, la diferencia es que uno es sin homoperitoneo o sin aire a distancia y el otro es con aire a distancia, ¿no? Por un orificio persistente en colon. ¿Cuál es, cuál es la mejor imagen de pacientes con sospechas de verticulitis aguda? ¿Cuál es el papel de la ecografía en lo que es diverticulitis aguda? Vamos a ver que como la mayoría de patologías que revisamos, ¿no? Lo que sugiere por la alta disponibilidad, por la fácil accesibilidad que tenemos nosotros también por este hospital, la ecografía, ¿no? Siempre se quiere una evaluación inicial como una ecografía, como bien vemos, lo principal que vaya, vamos a cambiar la ecografía, es el individuo libre, ¿no? Y el incremento de dos horas en la pared. Y es esto de acá, que si es que no se encuentra, este, o si es que no se tiene algo definido con eso, podemos escalar a lo que es un abordaje con tomografía, después de una ecografía no concluyente o negativa. Puede ser un abordaje seguro para pacientes con sospechas de verticulitis aguda, ¿no? Y la, en sospecha de verticulitis aguda, sugerimos una tomografía de autónomo con contraste como la técnica de imagen que sigue siendo el, sigue siendo el gol estándar, ¿no? A su vez también menciona que debe ser un abordaje escalonado, ¿no? En cuanto a lo que son imágenes, acá vamos a ver una serie de imágenes de acuerdo a los grados que hemos, este, que hemos estado viendo, ¿no? En cuanto a la, al estadio 1A, como el que vemos, el que vemos acá, bueno, este de acá es una tomografía de un paciente de 31 años que se presenta al servicio de emergencia con cuadro de adrenal aguda en flanco derecho, ¿no? Y sospecha de apendicitis, ¿no? Es una, en el lado derecho, es una presentación poco frecuente y se encuentra a nivel del colon ascendente una imagen, como la que vemos aquí, una imagen diverticular asociada a engrosamiento parietalcolónico, rarefacción de la grasa, imágenes donde viene de fuera de rango, o sea, no megalico y ascentes, y escasa cantidad de riqueo libre laminar en gotiera parietocólica, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos frente a un estadio 1A de lo que es, este, la clasificación de la WES, ¿no? Que nos habla de que son pequeñas burbujas de aire o presencia de líquido libre, pero sin llegar, como vemos acá, no llega a lo que es, este, un acceso, ¿no? A lo que es su formación de acceso. En lo que es este, este de acá, la siguiente, el estadio 1B, son pequeñas burbujas de aire pericólico o presencia de líquido libre, este, perdón, es un acceso de menos de 4 centímetros, ¿no? Acá ya comienza a diferenciar de 1B, 2A, como el punto de corte de 4 centímetros, ¿no? En este de acá, vemos de que la medición, ¿no? Mide aproximadamente 38 por 16, ¿no? Y que al, este, y que presenta un realce periférico tras la administración de contraste estomenoso, ¿no? Entonces, acá sí estamos frente a un absceso, ¿no? Que vemos acá que se ha medido, ¿no? Esta medida es de 38 por 16. Estamos frente a un estadio 1B. En lo que es, este, el estadio 2A, que es el que le sigue, como dijimos, es el que sigue por, es un absceso mayor de 4 centímetros, ¿no? Vemos acá 76 por 56 milímetros en plano axial, desde acá, que vemos acá. Es un absceso de 4 centímetros, ¿no? Mayor de 4 centímetros, se identifica imagen diverticular, con cambios inflamatorios y ocorregionales, destacándose a nivel de la pélvula, colección líquida, fecha verde, esta de acá, ¿no? Con aire, nivel hidroaéreo, ¿no? Muy distinto a lo que vimos en los casos anteriores, ¿no? Un tamaño considerable de 7 por 5, y su posterior drenaje con catéter pigtail, en la imagen de acá de la derecha, ¿no? Ese es el catéter que hay y ha drenao prácticamente todo. Siguiente, lo siguiente es, este, el estadio 2B, ya que nos habla de aire ya a distancia, ¿no? Como recordamos, según la clasificación, es un aire que se encuentra a más, la presencia de aire que se encuentra a más de 5 centímetros del segmento de colon inflamado, ¿no? Ese es un paciente trasplantado renal, presenta colección líquida pericólica, esta de acá, flecha verde de 48 por 32 milímetros en plano axial, asociado a múltiples burbujas aéreas en cavidad peritoneal. Estadio 2B, ¿no? Aire a distancia. Y en lo que es el estadio 3 y 4, ya estamos en, en ambos, estamos en lo que es este peritonitis, ¿no? Según la clasificación del juez en esta clasificación propuesta, la diferencia entre 3 y 4, recordemos que es el, la presencia o ausencia de neumoperitoneo, ¿no? En este de acá es una, nos muestra aire libre, este, en cabeza de flecha, con presencia de líquido en colon sigmoes, ¿no? Pero está todo confinado acá en lo que es, en lo que es este de acá, ya es una peritonitis fecaloidea, ¿no? Estos, estos de acá que dicen, son imágenes en forma de mía de pa, ¿no? Que ya indica que es, no estamos solamente frente a pus, sino también frente a material fecal, ¿no? Que sería una clasificación, este, según la, la hués del tipo 3, ¿no? Pero si estaríamos hablando ante el hinche clásico, ¿no? Ya nos estaría mandando un 4, ¿no? Pero en este caso estamos viéndolo como, como una clasificación de la hués, ¿no? Que estamos aún en estadio 3, porque no hay presencia de neumoperitoneo. En esta de acá sí ya, ¿no? Vemos, este, que se identifica, este, lo que es neumoperitoneo. A nivel del colon sigmoideo, se identifica imagen diverticular, con signos inflamatorios, o sea, a colección pericólica, esa de acá, ¿no? Que está medido. 45 por 27 en plan axial, rarefacción difusa de la grasa intraperitoneal, líquido libre peripático, acá, este, aire, ¿no? Aire, este, en lo que son signos de neumoperitoneo, ¿no? Y, este, en las flechas amarillas, en relozamiento del peritoneo parietal, ¿no? Ya estamos frente al, a un estadio 4. En cuanto a los tratamientos, ¿qué vamos a ver según estadios, y según esta clasificación, vamos a ver, vamos a tocar estos tratamientos, ¿no? Médico, percutáneo, endoscópico y currónico. Endoscópico, mencionamos, pero es principalmente tratado en lo que es la presentación de hemorragia biarticular, ¿no? Que es mediante colonoscopía, se puede llegar a, a caracterizar lo que es el, el, el sangrado que se está presentando, ¿no? Vamos a hablar principalmente de lo que es tratamiento médico, percutáneo y quirúrgico. Bueno, ese es un resumen de lo que es el, el manejo del, según la, la UES 2020, eh, cuando estamos frente al estadio 0, eh, si es que presenten, pacientes no presenten signos de sin sepsis o comorbilidades, podemos darle un tratamiento ambulatorio, incluso sin antibióticos, ¿no? Si es que está, si es que está, este, estable, sin ningún signo de, de inflamación sistémica, podemos dar el estadio 1A, que nos recalcamos, ¿no? Que son pequeñas burbujas de aire que no llegan a formar accesos antibióticos endovenosos u orales y observación hospitalaria. 1B, ya, y 2A, la diferencia son el, el tamaño del acceso menos de cuatro y más de cuatro, ¿no? Este acceso menos de cuatro, eh, también proponen lo que es, este, tratamiento antibiótico endovenoso y si es que falla con la consideración de drenaje percutáneo guiado por imágenes, ¿no? A pesar de ser un, un acceso, ¿no? Vamos a ver que ahora la tendencia actual es hacia un manejo más conservador, ¿no? Por eso que este de acá es, es muy claro, ¿no? Internación hospitalaria inicia con antibiótico. Si es que falla, podemos considerar escalar algo más que es el drenaje percutáneo. En cuanto a un acceso de 2A, eh, de tamaño mayor de cuatro, ahí sí, ¿no? Eh, podemos arrancar con lo que es un drenaje percutáneo guiado por imágenes y igual no. En caso de que fallara podemos, este, pasar a lo que es la parte quirúrgica, ¿no? En cuanto a lo que es el 2B, el estadio 2B es aire distante más de cinco centímetros del segmento intestinal inflamado. Eh, esto de acá, 2B, dos posibilidades. El paciente está estable y sin comorbilidades, un tratamiento conservador, ¿no? Ahora, toda la tendencia de lo que plantea es algo conservador, eventual drenaje percutáneo, guiado por imágenes en caso tengamos aire distante. Pero si está con, con comorbilidades quirúrgicas, con comorbilidades, plantear, plantear una resensión quirúrgica con o sin anastomosis, ¿no? En lo que es el estadio 3, ¿no? Tanto 3 y 4, recordemos que son peritonitis, ¿no? 5 o con un hemopertineo. En caso del, del tipo 3, este, si el paciente está estable, sin comorbilidades, no se dice que puede ser sometido a la ola paroscópico y drenaje. Si este paciente está inestable o con comorbilidades, es, es el mismo tratamiento que vamos a dar lo que es al 4, ¿no? Recepción quirúrgica y plantear si es que vamos a hacer este anastomosis o no. ya, a ver, en lo que es este, a ver, un ratito. Ya, en lo que es este, la divertiditis aguda con hallazgos de, tomográficos de cápter y cólico, ¿no? ¿Qué es lo que dice la, la WES este, en eso de acá? Como hemos visto en este cuadrito resumen que hemos presentado, si es que este, de pequeñas, son pequeñas burbujas de aire pericólicas o con presencia de líquido libre, pero sin llegar a considerar este, a, a formar un acceso, se sugiere probar tratamiento, ¿no? quirúrgico o antibióticos, una recomendación nivel 12 según la WES, ¿no? Este, ya, este de acá, el, este estudio de acá que plantea es, es un ensayo, este, clínico agriotrizado, ¿no? eh, del año 2019, eh, que está abocado a evaluar lo que es el estadio 1A, ¿no? Que es el que estamos hablando, ¿no? Que es este, que según este, la WES, es, el tratamiento es un antibiótico endomenoso u oral en este, en, y observaciones hospitalarias, ¿no? este estudio de acá, eh, lo que hace es tratar a pacientes con diverticulitis agudas, eh, con, con este, con estadio 1A, que es, eh, fueron seleccionados mediante tomografía, que presenten un gas pericólico localizado a menos en 5 centímetros del segmento afecto del colo, y se les planteó, se le, eh, se realizó, este, se realizó, se dividió en dos grupos, ¿no? Como vemos acá, un grupo sin antibióticos y un grupo con tratamiento antibiótico, ¿no? En este, en este estadio, en este estadio 1A, ¿no? Y lo que se encontró fue lo siguiente, ¿no? De que la falla del tratamiento tanto en, de los pacientes en estadio 1A a los que se le dio tratamiento antibiótico como a los que no se le dio, es un manejo completamente, este, sintomático, sin, sin indicación antibiótico, eh, fueron estos los resultados, ¿no? Del grupo de los, este, de antipacientes con tratamiento antibiótico, la falla terapéutica fue 13%, y la del falla del grupo no antibióticos fue este 4%, ¿no? Y se definió falla terapéutica como, eh, la necesidad de realizar un drenaje percutáneo de emergencia o una cirugía de emergencia, ¿no? Cuando se comparó estos dos de acá, este 4%, en los pacientes tratados sin antibióticos, con ese 13% de los pacientes tratados con antibióticos, fue un valor P menos de 0. eh, fue un valor P 0.08, o sea, no es, no era estadísticamente significativo, ¿no? Por lo cual, este, se vio de que, de que, este, se puede, se puede, es posible, no hay diferencias significativas en lo que es el tratamiento con o sin antibiótico, hablando del estadio, específicamente del, del estadio 1A. En, eh, hay otra cosa que quería mencionar, es que en este, en este, en este estudio, el único, este, predictor independiente a lo que fue este, eh, falla de tratamiento, se encontró que en estos pacientes en que falló el tratamiento en ambos, se encontró de que, de que la, el, el PCR estaba más elevado, en algún momento, otra vez, hablando del, del PCR, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto al tratamiento antibiótico, eh, lo que se, lo que se plantea es un, eh, es un tratamiento que, eh, que puede ser tanto inmunoterapia, como un tratamiento combinado, que es el, que más usamos en nosotros para, para este, para lo que son, este, eh, infecciones intradominales, ¿no? Que son, cestriazona, más metronidazol, o, en su, en su defecto, eh, la combinación de ciproflosacino, más metronidazol, ¿no? Y otras simonoterapias, erta peneg, mositrescino, piperacina, taxobactam, inipenes, mesotino, que son otras, este, eh, combinaciones, ¿no? Que se pueden usar en estos pacientes, en los que se decide dar tratamiento antibiótico. Este, bueno, ahora siguiendo con el, con los otros, este, estadios, ¿no? Acabamos de hablar de lo que es el 1A, ahora en lo que es este, el, el estadio 1B, que recordemos que es el acceso menos de 4 centímetros, en lo que no se encuentra este aire libre distante, ¿no? ¿Qué dice? Y el que le sigue, ¿no? Que es el, el 2A, que es un acceso de más de 4 centímetros, ¿no? ¿Qué dice la, la web respecto a eso, ¿no? Como siempre, yendo a lo más conservador, ¿no? Para un paciente con un acceso pequeño de menos de 4 centímetros, una prueba inicial de tratamiento no quirúrgico, como vimos en el cuadrito resumen, ¿no? En pacientes con grandes abscesos, es decir, 2A, sugiere drenaje percutáneo, combinado con, con tratamiento, este, antibiótico. En caso del drenaje percutáneo del absceso no sea posible, o no esté disponible, incluso sugiere, tratar inicialmente a los pacientes con abscesos grandes, con terapia antibiótica, sola, ¿no? Eh, alternativamente, si es que hay alguna falla en tratamiento en estos, se puede requerir una intervención quirúrgica. Eh, bueno, el tamaño es limitado a menos de 4, eh, menos de 4 centímetros, sola antibiótica terapia, que lo hemos mencionado ya. sin embargo, a diferencia del anterior, este, el anterior estadio del 1A, no hay ensayos, este, estudios aleatorizados, ¿no? Como el que, el que presentamos, ¿no? Compresión antibiótica era un ensayo químico aleatorizado y por lo tanto tenía mayor nivel de evidencia, ¿no? Esto, esto de acá es, eh, basado en estudios retrospectivos que tienen un menor nivel de evidencia, ¿no? Estudios observacionales. Este, en cuanto al, eh, a este estadio, continuamos, este, vemos acá un estudio en el que se, se plantea el, el tratamiento solamente con antibióticos, eh, en vez de un drenaje percutáneo en accesos largos, en accesos grandes, ¿no? mayores de, de 4 centímetros. eh, se dividió a, a un grupo, este, en de 114 que recibieron, este, eh, drenaje percutáneo y un, y un número de 32, ¿no? Que recibieron solamente tratamiento con antibióticos. Y se encontró de que, eh, en este estudio, que es un, como les decía, un estudio retrospectivo, los pacientes tratados inicialmente con antibióticos solos versus el drenaje posoperatorio, este, eh, presentaron, este, presentaron la tasa de mortalidad y morbilidad fue equivalente, ¿no? Los pacientes seleccionados con accesos largos, inicialmente con antibiótico, eh, pueden recibir una alternativa de tratamiento, alternativamente al drenaje percutáneo, no aumenta la tasa de resultados adversos, tanto después del tratamiento inicial, como después de una necesidad de tener que ya por exterior. Los pacientes, eh, además los pacientes tratados con antibiótico, tenían un diámetro de accesos significativamente menor, y un intervalo más corto desde el tratamiento inicial hasta la simoditomía electiva, ¿no? Esto es, esto es planteado como un tratamiento inicial, ¿no? Se hizo, a este grupo de acá se le hizo drenaje percutáneo para posteriormente programar una, una simoditomía electiva, ese de acá se le hizo tratamiento antibiótico, para posteriormente tratarla como una simoditomía electiva, y como repetimos, ¿no? no se encontró mayores diferencias ni resultados adversos, sino que por el contrario se encontró que los pacientes tratados solo con antibióticos, tenían un intervalo más corto hasta la simoditomía electiva. Pasando al siguiente estadio, que es el estadio 2B, que es este, recalcamos que es el aire, que se encuentra aire distante a más de 5 centímetros del segmento intestinal, ¿cuál es el papel de tratamiento no quirúrgico en pacientes? Es un hallazgo de gases de distancia sin el líquido intradominal de liposo, es decir, sin peritomitis, ¿no? O sea que estamos frente a un estadio 2B. En estos pacientes, con gas libre distante, sin líquido, sin líquido, este, intradominal, como vimos, cuando es 2B, tenía dos posibilidades, ¿no? Si es que estaba sin comorbilidades o si estaba con comorbilidades. Si estaba sin comorbilidades, aún así, a pesar de tener el aire distante, se planteaba un tratamiento conservador con trenaje percutáneo. Y en el caso de que estaba el paciente inestable, ya pasamos a lo que es este, la elección entre una resolución quirúrgica, ¿no? Con o sin anastomosis, ¿no? Este, se, para esto se describió una alta taxa de éxito para el tratamiento no quirúrgico en pacientes con diverticulitis aguda y neumoclutoneo, excluyendo a aquellos con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Hay que, hay que recalcar esto, ¿no? De que son pacientes que se están excluyendo la parte de inestabilidad hemodinámica. Se recalca que es un grupo muy seleccionado de pacientes de inés etapa que puede ser tratado y son pacientes a los que uno va a poder hacer un seguimiento continuo, ¿no? Es obligatorio una cuidadosa monitorización clínica y estar presentes, ¿no? De que se haya, de que se presente una tasa de fracaso en este, en este grupo, ¿no? De pacientes. Este, bueno, acá se plantea, este, este es un estudio, nuevamente tratando el mismo tema, ¿no? El estadio 2B, pacientes con, con aire, este, extranominal, es seguro y efectivo, es un manejo no operatorio, no es lo que plantea acá, manejo no operatorio de, es seguro y efectivo en pacientes, recalcando otra vez, son pacientes seleccionados, pacientes sin inestabilidad, sin inestabilidad de monedinávica, y sin comorbilidades, ¿no? Lo que se encontró, comparando estos, estos dos tratamientos, el éxito del tratamiento que vemos, que vemos acá, en pacientes con, con aire, este, intraperitoneal, de, de, menor de un centímetro, se, se encontró 12 pacientes que sean, que si quieran, este, presentaron éxito en el tratamiento, y dos pacientes que presentaron un fracaso del tratamiento, ¿no? Lo que da, lo que da un total, 12 de 14, representa más o menos un 86%, ¿no? Los pacientes con aire pericólico, tenían este, tenían esa, esa tasa, tasa de éxito, ¿no? Pero estamos hablando de un, este, un aire distante, pero, que sea de menor tamaño, ¿no? Cuando se vio de que, ya era de mayor tamaño, ya presentamos una tasa de 6, de 15, ¿no? Que ya más o menos, es más del 50%, ¿no? De lo que es, este, la, la falla, o sea que no hay, no hay ese beneficio. Y como lo recalcamos acá, ¿no? Otra vez, pacientes con aire pericólico, con, sin, este, aire distante, y sin acceso, la tasa de, de este, manejo conservador, hasta 99%, ¿no? 81 de dos, solamente uno falló en el tratamiento, ¿no? Eso ya, este, nos confirma lo que hemos estado viendo, ¿no? En ese estudio. Y pasando a lo que son, este, estadías más complicadas, tanto el 3 como el 4, este, tratamientos, vamos a ver que son, este, tratamientos quirúrgicos y, todas las controversias que hay entre, elegir, este, cirugía abierta, laparoscópica, lavado, resacción, restornos de Harman, anastomosis con, hidrostomía, cirugía de control de daños, ¿no? En cuanto a lo que son, este, las indicaciones de, de cirugías, como les decía, actualmente, este, es muy controversial, ¿no? En general, se dice, para pacientes con fallo en, en, en el manejo, desde, desde un 1 a, en cualquier paciente que tengamos un fallo, o un manejo, hay que considerar, De que se va, puede ser un candidato, un paciente candidato a una, a una cirugía, ¿no? Ya sea, electiva, o de, o de, este, o de emergencia, ¿no? Y además, este, como vemos, a partir del grado 3 y 4, o sea, pacientes con peritonitis, ya planteamos lo que es, este, lo que es el manejo quirúrgico, ¿no? Y, bueno, como en todo, hay que, es ser un abordaje individual de cada paciente, ¿no? Evaluar toda la historia clínica, respuesta al tratamiento primer episodio agudo, y los síntomas crónicos. En general, cuando hay presencia de peritonitis, como repartimos, neumoperitoneo, cesis, asociada, que no responde a los medicamentos, planteamos, este, un, este, un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya, a ver, ¿a qué, lo que es este, estadio, estadio 3 o 4? Bueno, ya estamos hablando de una diverticulitis perforada, ¿no? Podemos, este, dan tres estrategias, ¿no? Lo que es un acolegamiento, se tapa, con el también una etapa, y lavado la paroscópica sin resección. El estándar, el que es más conocido, es el Harman, ¿no? Sigue siendo procedimiento de elección en pacientes, en pacientes, este, inestables, ¿no? Sin embargo, vamos a ver algunas, este, complicaciones, como es la eliminación de colostomías. Como son pacientes inestables, someterlos posteriormente a una, este, resección de tránsito intestinal, no, 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 vamos a ver que no, que muchos, muchos de ellos se quedan con, con este, con un ostoma, este, permanente, ¿no? Entonces, esa es el principal, la principal dificultad, ¿no? Aunque casos selectos de neumoperitonía pueden pasar de forma conservadora, la peritonitis multicuadrante, o innecesaria de hemodinámica, como repetimos, requieren cirugía urgente, sin, sin demora. Ahora, ¿qué nos dice lo que es el WES? Es que debe recomendarse el lavado y drenaje lapuroscópico en pacientes con peritonitis difusa, por perforación diverticular, ¿no? Lo que vemos en nuestro cuadrito, este, si el paciente está estable y sin comodidad, se puede usar, ¿no? Inicialmente, hubo bastante entusiasmo con esto de acá, del lavado y drenaje peritonial, ¿no? En años anteriores, sin embargo, en esta, en esta revisión de la WES, en esta guía de práctica clínica, no lo, no consideran el tratamiento como un tratamiento de primera línea, masivo-antivertida y colónica, porque se ha visto una alta tasa de fracaso, una necesidad de reintervención significativamente aumentada, ¿no? Y una, este, mayor formación de accesos intradominales, ¿no? Lo, eh, entonces, por lo tanto, no, no, este, no, no es la primera, no es la primera recomendación, ¿no? A pesar de que está, de que está mencionado, ¿no? En cuanto a lo que es este, el grado 4, que nos dice la WES, eh, debería preferirse la estomosis primaria con o sin estoma, eh, ¿no? Cuando estamos en un grado más complicado 3 o 4, debemos usar el, un estoma protector en lugar del procedimiento de Harman, en pacientes con peritonitis difusa, eh, eh, por perforación, este, diverticular, este, es decir, eh, se debe realizar una no-sostomosis primaria o solamente el Harman, Entonces, este, lo que se recomienda para el manejo de pacientes con peritonitis, es decir, cada o 3 o 4, peritonitis difusa, si es que están críticamente enfermos, va a seguir siendo el Harman el de, el de elección. Sin embargo, en pacientes estables y con propiedades, se sugiere una resección primaria, eh, con anastomosis, con o sin estoma de derivación, ¿no? Este, en este estudio de acá, bueno, son este, es un, es un, es un estudio de, en que va, como vemos acá en el título, dice el procedimiento de Harman o anastomosis primaria para peritonitis generalizada. Es un estudio, eh, multicéntrico, aleatorizado, que es el, el Diverti, ¿no? Que, que compara estos, estos, este, estos dos, ¿no? Un procedimiento de Harman con una anastomosis primaria, ¿no? Un anastomosis con o sin este estoma protector. Eh, y se ha visto de que la morbilidad y la mortalidad en general, entre los dos enfoques, fue similar, ¿no? Tanto el, el Harman como una anastomosis primaria, con o sin este estoma protector, tienen lo mismo. Y, ¿qué es lo único que hemos visto que se vio de que, de que tienen este, eh, la ventaja, la anastomosis primaria, es la, el estoma definitivo, ¿no? El estoma definitivo en Harman, es, este, el 35, el 35.4% comparado con un, este, paciente que tenga un estoma protector con o sin filiostomía, y al que se haya hecho una, una anastomosis primaria, ¿no? Esos pacientes, eh, pudieron tener, este, una reversión del estoma, eh, mucho mayor comparado a los que son, este, los que fueron sometidos a procedimiento de Harman. Entonces, esa sería, este, este, la, la ventaja de realizar, eh, junto con, este, una anastomosis primaria, ¿no? Este, por lo tanto, se, eh, confirma que es, un, es, es seguro realizar una anastomosis primaria en pacientes con peritonitis, eh, diverticular, ¿no? En cuanto a la cirugía electiva post diverticulitis, eh, bueno, anteriormente se pensaba que la diverticulitis, eh, no complicada, no complicada era, este, progresiva, que recidivaba, eh, con mucha frecuencia, y que por cada episodio que presentaba un paciente con una diverticulitis, este, no complicada, el siguiente iba a ser peor, ¿no? Era el peor que el anterior, entonces, era la, el dilema de, si es que se va, este, si es que se va a desarrollar una complicación peor, entonces, que este paciente vaya, ya de una vez a una resección, este, electiva, ¿no? pero se ha visto que, tanto la, este, que no hay diferencia en lo que es, este, mortalidad, incluso en la formación de un, de un, de un colostoma en pacientes con diabetes no complicada, tienen tantos riesgos de hacer, una, este, de formar un estómago, tanto en el primero como en el cuarto episodio, ¿no? No hay, este, no hay, no hay, no hay, este, mayores, este, mayores diferencias, ¿no? En esto, ¿no? Porque la cirugía es, este, como les decía, no hay, no hay, este, evidencia de que, de que sea, en una diverticulitis no complicada, sea las, las siguientes vayan a ser más, este, más, más graves, ¿no? Además, la edad no es un factor de riesgo, ¿no? Antes se creía también en pacientes más jóvenes, un factor de riesgo para ser posteriormente un episodio mayor, más, más, este, complicado, ¿no? Pero no se ha visto, este, esto, sino que tienen una gravedad similar, ¿no? A la de los adultos mayores. Pero, ¿por qué es lo que daba esa impresión? Es porque los pacientes en edad joven tienen una, un mayor riesgo acumulativo de recurrencia, debido a la mayor esperanza de vida por la presentación propia, ¿no? Que es más temprana, entonces, por lo tanto, tienen mayor riesgo por, por la mayor esperanza de vida, además, no por, porque se hayan presentado en, en personas, en personas jóvenes, ¿no? Entonces, este, las recomendaciones actuales en cuanto a diverticulitis no complicada, no se debe considerar donde que se va a ser, eh, residiva, si no, este, hay que considerar, eh, por, eh, evaluar cada paciente, ¿no? Incluir este estilo de vida actual, la tolerancia, eh, a la imprescindibilidad de un brote, si este paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, no vamos a hacer, eh, tener la misma actuación un paciente que sea inmunodeprimido, ¿no? Este, en esto sí pueden aumentar, este, el, el riesgo, ¿no? y aparte también, eh, hay un riesgo, se ha visto que hay un riesgo de neoplasia oculta, ¿no? Entonces, es, no es que ahí vamos a evaluar de que es por recibir, porque va a recibir a PO, sino, es evaluar en conjunto al paciente, ¿no? En conjunto con todos los, con todos los antecedentes y comodidades. En cuanto, eh, eso es en cuanto a diverticulitis no complicada, no de lo que hemos hablado, acá vamos a hablar, pero en cuanto a diverticulitis complicada, este, las series retroactivas sí reportan una recurrencia del 40%, ¿no? Esta sí es un poco mayor, eh, eh, pero para aquellos con accesos que requieran drenaje percutano, fisla, sí se recomienda una resección electiva, ¿no? Para aquellos con pequeños acentos, o solo con antibióticos, eh, de todas maneras se recomienda un enfoque de toma de decisiones compartido con el paciente, ¿no? Eh, ¿qué más? El gaso extranominal o el cremón, eh, son hallazgos de que tratan de manera conservadora con antibióticos. Eh, sin embargo, en lo que es este diverticulitis complicada, no, no se tienen tantos estudios como se lo tienen los diverticulitis no complicada para, para decir de que, de que este, de someter a un paciente a una cirugía electiva, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una, una toma de decisiones compartido con el paciente. ¿Qué factores deben tenerse en cuenta para calificar la recepción electiva, ¿no? Ese es un, este, un resumen de lo que vemos, es sugerir, evaluar factores relacionados con el paciente. Después de un episodio tratado de forma conservadora, sugerimos calificar la recepción electiva en pacientes de alto riesgo, como vemos, como son pacientes inmunodeprimidos, que son un grupo especial de pacientes, no lo vamos a tratar como los, no inmunodeprimidos, ¿no? En este estudio es una revisión sistemática que abarca estudios publicados desde el año 2000 hasta el año 2013, 2.123 estudios, con todos, se excluyeron algunos estudios porque no evaluaban todas las preguntas que se ha evaluado este estudio, y en total que se incluyeron 63 estudios en esta revisión sistemática. ¿Qué es lo que se encontró? Que la recurrencia complicada después de la preparación de un episodio de verticulitis aguda no complicada es rara, ¿no? Como ya hemos visto, es rara, menos del 5%, ya comprobado por una revisión sistemática. La edad menos de 50 años y más de 2 recurrencias no aumenta el riesgo de complicaciones, ¿no? Por lo tanto, recalcando nuevamente que el estándar para una colectomía electiva, como antes se planteaba, que 2 episodios de verticulitis no es más adaptada, ¿no? No sé, si 2 episodios de verticulitis ya va a su energía electiva, no, no se plantea más eso. La decisión de producir basada en los riesgos del paciente, la morbididad, síntomas, síntomas y lo demás, ¿no? Ya. En cuanto a las complicaciones posoperatorias que se presentan, las mayores, las mayores complicaciones en cuanto a pacientes posoperados son las fugas anastomóticas, ¿no? O las sepsis, procesos intraperitoneales, fístulas, procesos perisplénicos, eventración de la pared, ¿no? Problemas sepsis, también problemas propios de la colostomía, una retracción, hernia paracolostómica, entre complicaciones de cirugía colónica, laparoscópica son potencialmente las mismas que se han descrito, ¿no? Con menor incidencia de agilio posquirúrgico. En cuanto al pronóstico, los pacientes con diverticulitis aguda no complicadas suelen mejorar en semanas, además de la presentación de estar días de complicaciones seleccionadas, una preocupación principalmente es la recurrencia, que ya vemos que no es tanto como se creía antes, ¿no? El tratamiento estándar quirúrgico va a ser curativo, ¿no? Tiene un riesgo de menos del 10%, ¿no? Entre los factores de riesgo, los únicos factores predictivos que se encontraron en este estudio de, los únicos fueron la edad, porque ya vimos, ¿no? Por la, por la, por la mayor esperanza de vida y que en el postoperatorio se presenta un dolor abdominal. Otros autores han comunicado como única variable el nivel de la anastomosis, ¿no? En cuanto a las conclusiones que tenemos, hay una tendencia, como hemos visto ya, ¿no? Todo a lo conservador, ¿no? Es menos invasiva en el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Es necesario diferenciar la terapéutica teniendo en cuenta no solo las clasificaciones, ¿no? Sino también el estado general del paciente, es algo que hace bastante hincapié la UES, hay que evaluar en conjunto al paciente, en la mayoría de casos no requerirá una conducta quirúrgica para la solución, siendo esta indicada principalmente a los más complicados, ¿no? Que son el 3 y el 4, sin duda. En cuanto a las otras medidas antibióticos, reposo intestinal, en laje percutáneo, los accesos por ribérculos, estos pueden, estas medidas conservadoras pueden transformar una cirugía de urgencia a cirugías selectivas, ¿no? y finalmente la elección de la técnica quirúrgica se va a establecer en base al estado general, ¿no? Y al momento del acto quirúrgico y de la experiencia de cirujano. Ya, eso sería todo. Gracias. Bueno, gracias, gracias, doctora Sandra Cabrera, por la exposición. Nos ha advertido mucha información, aparte que hemos abarcado ya más del 50% del tiempo. Vamos a empezar con la parte de la discusión. Y en esta oportunidad tengo el grado de contar con la invitación del doctor José Lengua. Doctor Lengua, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? La primera pregunta que podría lanzarle las impresiones generales con respecto al tema de la articulitis aguda. Considerando este tema como primeramente el comportamiento en emergencia, pero antes de ello nos ha dado la doctora Cabrera una información con respecto incluso desde la prevalencia de esta que no es de desmerecer en cuanto al aumento en la frecuencia, factores de riesgo y algunas condiciones fisiopatológicas también. Un comentario general con respecto a la patología primeramente. Bueno, la doctora ha hecho una revisión general del tema de la diverticulitis en la que ha tratado todos los temas desde la anatomía hasta el tratamiento. Hay algunas cosas que son importantes y es que nosotros como cirujanos y sobre todo en esta patología debemos saber cuándo operar y cuándo no operar y esta patología se presta para eso debido a las diferentes formas de presentación que tiene nosotros debemos conocer cuando el paciente es interconsultado o llega a la emergencia saber qué decisiones debemos tomar y como te digo este es un tema bastante relevante y sobre todo para los residentes no se ha hecho una revisión completa de tanto del manejo médico como el manejo quirúrgico y hay algunas cosas que en el transcurso de la charla vamos a ir mencionando bien por ejemplo se plantean varias bueno digamos puntos controversiales porque entre guía y guía incluso haciendo una revisión anterior y además añadida a la que ha hecho la doctora Sandra entre la guía europea y la guía americana se van condicionando ciertos puntos también concurrentes pero hay algunas cosas incluso o algunos puntos que van a diferenciarse pero hay cosas que por ejemplo hablando de las cosas que se concluyen y es punto ya sentado por ejemplo con respecto al manejo de la diverticulitis aguda no complicada porque nos divide en una complicada y una no complicada el manejo médico en la diverticulitis aguda no complicada en principio es es el manejo incluso de antibióticos sí o no el manejo médico hasta cuándo y a quienes en cuanto a la diverticulitis aguda no complicada podrían ingresar potencialmente saber si es que fuera necesario o no por ejemplo en ese punto diverticulitis aguda no complicada bien este dentro de los estadios generalmente como debemos tener nosotros que el cirujano generalmente interviene en el estadio tres y cuatro y en los estadios uno o dos o de los pacientes que han sido manejados médicamente cuando estos no responden al tratamiento médico no responden al tratamiento percutáneo ¿no? y ahí interviene el cirujano ese es el primer concepto que tienen que tener los residentes en cuanto a a a estos pacientes que me mencionas de una diverticulitis no complicada generalmente llegan a medicina estos hay dos posibilidades la la nueva tendencia es de que inclusive a los pacientes con diverticulitis se les debe tratar algunos sin antibióticos entonces ¿a quiénes no darle antibióticos? pacientes simplemente con dolor ¿no? pacientes con al hemograma es es normal ¿no? pacientes sin fiebre ¿no? lo que ellos refieren como pacientes inmunocompetentes entonces a ese tipo de pacientes la tendencia ahora es inclusive no darlos antibióticos en cambio los pacientes que comienzan a hacer fiebre el dolor persistente en fosa elíaca izquierda entonces darle antibióticos ¿no? inclusive hay el manejo hasta ahora ambulatorio ¿no? pacientes estables que ceden que ceden el dolor y los manejan ambulatoriamente con antibióticos claro así es el cuanto al manejo antibiótico un antibiótico dependería también de las pacientes por ejemplo antibióticos pacientes con comorbilidades inmunodeficientes pacientes que han tenido un cuadro o tienen un cuadro de sepsis ellos sí tendrían que tener por ejemplo esa opción de antibióticos el resto de pacientes asintomáticos como mencionaste ¿no? no en este caso es decir pacientes seleccionados acá influye mucho la selección del tipo de pacientes ¿no? y nos dicen también nos recomiendan que a todos tomografía bueno adelantando un tanto al diagnóstico bueno ya una de las cosas en que como se llama están de acuerdo en esto de las guías es que la tomografía es el gol estándar pero en nuestro hospital tenemos tomografía no tenemos tomografía en la mayoría de los hospitales no tenemos tomografía entonces para los residentes el manejo el diagnóstico sobre todo ¿no? que es la parte principal ¿no? porque no podemos operar sin hacer un buen diagnóstico es hacer un diagnóstico clínico y el diagnóstico clínico este en una de las diapositivas lo mencionó lo mencionó Sandra ¿no? nosotros hay veces que en nuestra emergencia solamente contamos con nuestro hemograma nuestra biografía de abdomen y de tórax entonces clínicamente ¿cómo nosotros podemos sospechar a qué paciente es entrar o no entrar? entonces ¿en quién no entrar? si tú un paciente llega a la emergencia y solamente el dolor es en el lado izquierdo focalizado no tiene alguna otra sintomatología como tú dijiste no tiene algún otro excedente que es diabético o alguna otra cosa ese paciente es para manejo médico pero si tú tienes un paciente que ya te refiere que el dolor comenzó en el lado izquierdo tú lo examinas y hay una reacción peritoneal ese paciente ya te está diciendo que es un paciente quirúrgico porque si tú lo estadías así y le vas a tomar la TAC esa reacción peritoneal significa ¿por qué? porque ya hay fuga de secreción hacia la cavidad ¿no? y si tú a ese paciente le pides una radiografía del tórax y ves líquido libre en cavidad ya pues tienes la fuga tienes la reacción peritoneal ¿no? entonces esas indicaciones clínicas que lamentablemente nosotros en nuestro hospital solamente basados en esos criterios entramos nosotros a sala de operaciones y otro criterio más pues si un paciente inicia con dolor en fosilac izquierda reacción peritoneal y comienza a chocarse ¿no? ni modo entrar a sala de operaciones ¿no? entonces ahí ya vas a encontrar un hinche y tres hinche y cuatro que son las indicaciones de cirugía ¿no? entonces lo que mencionan en las guías ¿qué es lo que mencionan? mencionan tres cosas hacer el diagnóstico ¿cómo hacer el diagnóstico? se basan en tres cosas el dolor en fosilac izquierda ¿no? hacer una PCR que sea mayor de mayor de 50 ¿no? y su hallazgo hallazgo tomográfico pero esas cosas a veces nosotros tenemos una entonces a eso hay que darle ¿no? y entonces la TAC también nos va a servir para en base a los hallazgos también nosotros poder realizar el tratamiento ¿no? por ejemplo Sandra ha mencionado presencia de accesos que lo podemos ver en la tomografía presencia de aire libre que lo podemos ver en la tomografía presencia de secreciones que se ve en la tomografía entonces según los hallazgos tomográficos también tienes posibilidades de enfoques terapéuticos ¿no? y quirúrgicos específicamente claro ahora no olvidar también que dentro del cuadro clínico que podría presentar y al que tenemos que elucubrar en el momento de que evaluamos al paciente en emergencia es justamente yendo hacia las complicaciones de horticulitis y bien mencionaste sepsis y bien mencionaste también la presencia de abscesos o adobe peritoneal los cuadros obstructivos también ¿no? son forma de presentación y hemos tenido más de un caso y la radiografía por ejemplo de adobe sí que nos puede ayudar mucho a ello aunado también en la clínica en la amnesis paciente igual con dolores fósiles que izquierda o en miadorme izquierdo con un cuadro obstructivo paciente más de 50 años individualizando al paciente y categorizando si estamos frente a un cuadro obstructivo eso es quirúrgico ¿no? y tendría que entrar a la sala claro la tomografía nos corroboraría aún más el nivel de la solución el punto de solución y obviamente esto eso también nos ayuda mucho Sandra ¿podrías poner tu diapositiva 3 por favor? ¿este doctor? sí la parte del lado derecho mira esa solamente viendo esa diapositiva nos podemos dar cuenta ¿no? he tenido casos por ejemplo de que he entrado por apendicitis ¿no? y me he encontrado con una diverticulitis del simoides ¿no? ¿por qué? por la posición en la inferior izquierda para mí ¿no? ¿dónde está el simoides? en el lado izquierdo lo que ha mencionado ahorita la doctora Sandra es exclusivamente o sea el concepto que tienen que tener los residentes es que la diverticulitis predominantemente está en el lado izquierdo pero ese es en el mundo occidental ¿no? en el mundo asiático la diverticulitis predominantemente es en el lado derecho ¿no? nosotros también hemos tenido casos sin ser ni asiáticos ni occidentales hemos tenido diverticulitis del lado derecho pero esas ya son rarezas ¿no? pero aparte de eso la diverticulitis se puede presentar en cualquier lado entonces estas imágenes miren y también viendo solamente las imágenes nos pueden nos pueden llevar a las complicaciones que hemos tenido ¿no? por ejemplo hemos tenido nosotros complicaciones de diverticulitis con fístulas ¿no? ¿por qué? por la cercanía a la ¿cómo se llama? a la vejiga no hemos tenido fístulas vesicales ¿no? ajá con los vesicales entonces acá hay que tener el concepto de que cuando ustedes en estas por ejemplo en el caso personal que me tocó ¿no? hay que tener el concepto de que cuando se presenta un divertículo este divertículo generalmente no viene solo sino mencionan que en un 30% hay más o menos como más de 3 divertículos ¿no? entonces hay que tener presente de que si usted en el caso que me tocó pensaba que era una si me conté con un divertículo este paciente que fue operado reseccionado todo eso el divertículo y después hizo una fístula ¿por qué? porque además de eso nosotros le habíamos hecho una incisión transversa nada más ¿no? pero o sea esas cuestiones hay que tener en cuenta cuando uno se toca con este tipo de pacientes claro la parte de anamnesis previa ubicando factores de riesgo que el paciente puede también tener y que mencionan como asociado diverticulitis además de la edad el uso de corticoes anti-inflamatorios y estudios familiar del mismo pueden ayudar aún más edades mucho más más allá de 60 años incluso más allá de 50 años nos puede ayudar a enfocarnos de que podríamos estar frente a un cuadro diverticular esas imágenes que también anatómicamente nos pueden más bien favorecer incluso a plantearnos más diagnósticos diferenciales o de repente a opacar un tanto el diagnóstico inicial debido a la movilidad del sigmoides ¿no? Así es exacto eso de la movilidad del sigmoides es importante ¿no? porque miren todas las posiciones que puede tener el sigmoides o sea podemos encontrar este el dolor no necesariamente en facilidad que izquierda facilidad que izquierda sí es el punto clave para hacer el diagnóstico pero lamentablemente todo no es así claro así es con respecto a las como enfocamos siempre la parte de cirugía de emergencia y y cuando entrar a operar a estos pacientes se plantean dos posibilidades y eso dependiendo también del grado de compromiso que podamos tener y esto en cuanto a las clasificaciones que existen muchas clasificaciones como hemos visto y probablemente se orientan más a la hinche modificada la doctora Sandra nos presentó una una clasificación escrita en la Waze de Sartelli es una clasificación tomográfica me parece interesante porque porque ahora que la tendencia justamente es a ser menos invasivo con ayuda más que todo de imágenes y esto es hablamos de la tomografía con respecto a los ordenajes percutáneos pues obviamente toma relevancia esa clasificación interesante que nos presentó pero regresando a la clasificación clínica que tenemos y clásica es la hincha modificada y en base a ello en qué en qué grado podemos plantearnos probablemente un manejo conservador y a quienes deberíamos plantearnos ya una cirugía de acuerdo a la clasificación más conocida como hincha ya ok mira este qué opciones nosotros como cirujanos debemos tener en cuenta ante un paciente con diverticulitis nuestra primera interrogante debe ser este paciente es quirúrgico o no es quirúrgico entonces como mencioné sin paciente dolor localizado solamente en fosa ilíaca izquierda paciente nuevo no estoy hablando de paciente que viene medicina que ya recibió tratamiento ya ese sí también va a ir a cirugía pero estoy llegando los nuevos que llegan ¿no? entonces paciente solamente con dolor localizado ¿no? en fosa ilíaca izquierda ¿no? en fosa ilíaca izquierda ¿no? con PCR elevado hemograma todo eso mientras que el olor esté localizado en fosa ilíaca izquierda ese paciente va a ser no quirúrgico entonces vamos a iniciar antibiótico ¿no? y vamos a observarlo entonces ¿cuáles son los criterios para el tratamiento quirúrgico clínicamente? ¿no? el primero es presión pitonial que es un signo de peritonitis ¿no? pacientes que se están chocando ¿no? estoy hablando clínicamente ya no te estoy hablando de tomografía porque como digo en tomografía y en el hospital que estamos no la manejamos tanto entonces nuestra primera opción es saber ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? es quirúrgico la decisión en base a la reacción peritoneal pacientes identificamos que es peritonitis entramos a sala de operaciones pero antes de entrar a sala de operaciones también hay otra decisión que debemos tomar antes de ingresar a sala entonces este paciente va a recibir una cirugía como las que ha mencionado lavado o resección todo eso o vamos a hacer una cirugía de control de daños ese tipo de pensamiento tienen que decirlo antes de entrar a la sala de operaciones porque si ustedes van a hacer una cirugía de control de daños generalmente tienen que entrar a una cirugía en pacientes que ya está séptico pacientes que están llegando hipotensión todas esas cosas generalmente son los pacientes que nos llegan a la emergencia de nuestro hospital ¿no? entonces si ustedes ya tienen definido que si van a hacer cirugía de control de daños o no entonces supongamos que no van a hacer una cirugía normal entonces la otra opción es entran a cirugía abierta o cirugía laparoscópica la mayoría de guías mencionan que la cirugía laparoscópica se debe hacer para todo tipo de estadios ¿no? entonces eso ya está definido si nosotros tenemos personal que está capacitado que tiene experiencia y todas esas cosas entonces lo ideal es comenzar con cirugía laparoscópica entonces si tenemos cirugía laparoscópica tenemos gente que está experimentada ¿no? entonces lo que se recomienda es ingresar con cirugía laparoscópica sino cirugía abierta entonces cuando ya estamos en sala operaciones ya tenemos los hallazgos todos nuestras siguientes opciones que tenemos que determinar es ¿podemos hacer solamente lapado o hacemos resección? si hacemos resección vamos a hacer resección y anastomosis primaria o hacemos resección y harman si hacemos resección y anastomosis la hacemos con una iliastomía protectora o la hacemos sin iliastomía protectora ¿no? y todas esas decisiones ya han sido mencionadas en alguna forma por la exposición de la autora ¿no? pero como cirujano nosotros debemos tener esos criterios ¿no? tanto tener el criterio preoperatorio qué hacer y después cuando ya están en sala qué hacer y cuando están en sala hasta dónde son los niveles de nuestra resección dónde cortar solamente la parte inflamatoria hasta un determinado nivel ¿no? todas son esas decisiones que tienen que conocer los residentes tomarlas en su debido momento claro así es y de eso el conocimiento de la anatomía como la doctora Sandra nos mencionó en las diapositivas iniciales es interesante y importante tomar en cuenta en cuanto por ejemplo a decidir en cuanto a anastomosis primaria con ileostomía o sin ileostomía de descarga o versus la harma se plantean incluso en las guías la comparación de estas tres técnicas con dos de las mismas y que según lo que hemos podido revisar se adelantan incluso e inclinan más a mencionar que la anastomosis primaria resulta ser mejor que la harma en todo sentido incluso para poder hacer la reversión de la ostomía es mucho más tiene mucho más morbilidad en los pacientes a hacerlo una anastomosis primaria en ese momento pero cómo hacer esa resección más anastomosis primaria para eso tenemos los límites porque hacer anastomosis primaria debe entenderse para los cirujanos jóvenes sobre un tejido de que todavía hay presencia de vertículos pues podríamos estar frente a un problema potencial de fuga anastomótica si es que incluso nos dicen que es mejor una colorectal es irnos un poco más abajo y hacer esa anastomosis y para ello tenemos que tener todas las condiciones de una anastomosis colónica que es un tanto difícil porque tenemos que tener condiciones de por ejemplo unos cabos no muy tensos la tensión debe ser lo suficientemente holgada y no debería estar tan tenso por lo tanto tenemos que incluso recomiendan ir más arriba para poder liberar el ángulo esplénico y algunas condiciones más hacerlo en estructura biplano o monoplano también es otra condición que puede ser motivo de una discusión aparte también de hacer por ejemplo la anastomosis primaria y con heliostomía nos dicen es mucho más fácil revertir una heliostomía que hacer una reversión de una colostomía por eso es que le hacen una heliostomía de descarga y a uno decían claro hacemos una anastomosis pero igual estamos abocando el hilo y esto ocasiona también otro problema que tendría que tener tiempo pitonario probablemente un poco más prolongado cuidados de heliostomía es diferente a los cuidados de una colostomía y ahí va la discusión respecto a cuál de ellos sería mejor hablando de calidad de vida del paciente hablando de la facilidad de reversión y manejo de este paciente lo importante es no llegar a la fístula no llegar a la licencia anastomótica que sería una complicación postoperatoria muy muy difícil no es así así es este entonces hay decisión también que dependen del cirujano y también dependen del paciente ¿no? entonces por ejemplo hay estudios en que demuestran de que cuando por ejemplo entran a la cirugía un especialista en cirugía colorectal sus probabilidades de que una anastomosis no haga de licencia no son son menores comparados con la de un cirujano general ¿no? entonces pero también bueno a favor de los residentes también hay estudios en que han encontrado en que operando un residente de año superior y un cirujano general también los problemas encontrados ¿no? fueron casi iguales ¿no? no hubo diferencia estadística entonces ese es un criterio que siempre debemos tener en cuenta el cirujano ¿no? y la experiencia del cirujano ¿no? y ahora sobre todo en esta parte de la laparoscopía pero otra cosa que también debemos tener en cuenta cuando entramos a operar este tipo de pacientes es los hallazgos ¿no? entonces hay un consenso ya en que por ejemplo si es una peritonitis fecaloidea no hacerla anastomosis primaria ¿no? ahí lo que recomiendan es el Hartman ¿no? ¿no? y otro criterio que también debemos tener en cuenta pues es no es lo mismo operar un paciente normal que un paciente con antecedentes diabéticos que es hipertenso que es carbiaco ¿no? son cosas diferentes ¿no? y para nuestra hospital tenemos recursos para hacer estas cosas ¿no? porque por ejemplo en otros sitios donde hacen anastomosis pues hacen su fluoroscopía a ver si la anastomosis funciona entonces ellos cierran con tranquilidad ¿no? pero no sucede en el caso de nosotros ¿no? inclusive tenemos problemas a veces hasta con las suturas ¿no? claro así es escuchaba con respecto incluso a que en los HINCHE 3 y HINCHE 4 estamos hablando de peritoneal y fecaloidea la anastomosis primaria resultaba una opción presentada por las guías eso ya por las condiciones que hemos que he mencionado con respecto a diferencial con la colostomía de Hartman por menor morbilidad mencionaba esto es en teoría sin embargo decían pero solo el 3% se anima a hacer una anastomosis primaria en ese tipo de HINCHE en ese tipo de estadios la teoría te dice una cosa pero en la práctica es otra cosa y seguimos haciendo probablemente colostomías y eso tiene alguna razón también de ser y sobre todo mencionan al final ¿no? el juicio y criterio de cirujano aplicado con frecuencia y con obviamente forma por cada situación particular de cada paciente sigue siendo fundamental es la individualización de cada caso viendo a quienes sí y a quienes no obviamente un paciente por ejemplo inestable dinámicamente ¿no? y con alguna comorbilidad previa no controlada hacer una anastomosis primaria resultaría ser un viejo ¿no? por lo tanto podemos seguir todavía quizás hablando más en estas indicaciones clásicas que nos dicen la teoría H4 peritonitis impusa o generalizada pues una colostomía podría ser una opción en el caso ¿no? a una anastomosis primaria con un riesgo porque tenemos que ver también factores de edad factores de comorbilidad incluso la glúmina del tipo de paciente que ingresa a emergencia que a veces que a veces nos falta pedir o obviamos ese dato y que le pedimos en el prosperatorio cuando ya estamos con el paciente abierto o incluso ya en recuperación con respecto al GINCHI 3 lavado peritoneal y ahí hay una hay más estudios que mencionan que ocasionan más problemas de acceso residual a aquellos que apoyan esto de lavado peritoneal ¿no? y me parece establecido respecto a hacer lavado mejor es una cirugía de resección y anastomosis primaria GINCHI 3 bueno sobre esto de provincial ¿no? lo que mencionan las guías es que no es un tratamiento de primera elección ¿no? inclusive en este último congreso que hubo de cirugía de la sociedad de cirugía general había uno de los expositores que trató específicamente este tema de la cirugía general es que en su experiencia era que era bastante él no se animaba a hacer el lavado peritoneal ¿no? y que a pesar de toda la literatura ¿no? y todo lo que había él siempre paciente con GINCHI 3 iba de frente a la resección ¿no? entonces ahora el problema está es en hacer la anastomosis primaria con o sin protección ¿no? y eso también a veces que depende de como te digo en los recursos materiales que disponga cada hospital ¿no? no es una cosa definida claro es para toda la logística que podamos tener incluso para aquellos cuando se indica la paroscopía puedan entrar GINCHI menores en la cual como dice lo ideal es la cirugía la paroscópica es decir menos invasivo pero que tenga toda la logística hablamos de equipo instrumental recursos humanos si se puede y lo haces bien y eso es la tendencia se aplica la paroscopía no es mandatorio si se la puede hacer y tiene todo todo toda la la facilidad de poder aplicarlo y que resulta con éxito pues bien pueden hacerlo ¿no? pero aquellos que probablemente o no tengamos este tipo de que deberíamos tenerlo ¿no? y manejamos más cirugía abierta pues lo importante es resolver la emergencia ¿no? y le damos cirugía abierta con todo esto que estamos hablando y discutiendo en los procedimientos extremos sí pues ahí por ejemplo cuando hablamos de cirugía si fuera posible en la paroscopía en cirugía de emergencia pero las recesiones la sombosis primaria de acuerdo en idealizando cada caso y colostomía de acuerdo en idealizando también cada caso bien ¿alguna clasificación doctor dentro de las cuatro o cinco clasificaciones que conocemos y que nos plantean ¿crees que debería haber alguna que sea más que otra que debería guiarnos a una clasificación ideal? ¿existe alguna? o sea si tú revisas las guías las guías mencionan que hay una serie de clasificaciones y a ninguna le dan una validez total todas las dejan a consideración de cada uno por lo tanto ahí o sea el hinche es uno pero el hinche modificado hay n hay n hinche modificado por eso que cuando usted lee un artículo de de verticulitis tiene que ver qué hinche modificado está aplicando porque de uno a otro varía ¿no? por ejemplo el hinche del SAGES es diferente al hinche del WSS ¿no? entonces eso debe o sea no hay un una unión en cuanto al pensamiento de este tipo ¿no? pero como te digo lo que sí hay es un hinche en el que aplican la parte tomográfica y la parte fisiológica ¿no? evalúan si hay este pacientes con hipotensión o no entonces yo creo que eso es para nuestros medios sería lo lo ideal ¿no? porque el hinche como tal es casi todos los hinches son en base a hallazgos tomográficos y entonces tú como te digo en base a hallazgos tomográficos también puedes plantear diferentes formas de tratamiento ¿no? entonces si tú en la tomografía por decir ves accesos menores de 4 centímetros es tratamiento antibiótico ¿no? antibiótico reposo gástrico ¿no? dieta si ves en la tomografía mayores de 4 centímetros tratamiento percutáneo ¿no? o comienzas con antibióticos entonces todos esos datos te lo da la tomografía pero como te digo no hay consenso en esto de los de los hinches no hay ellos mismos no se han puesto de acuerdo ¿no? estamos hablando de guías del 2019 del 2020 hay una de una guía japonesa del 2019 también tiene su propio hinche exacto ya ya avanzó el tiempo drenaje percutáneo nos mencionan que tenemos que tener una disquisición en cuanto al tamaño de acceso ¿es activo sí o no? ¿se puede aplicar de acuerdo a que es necesario seleccionar a los pacientes menos de 3 centímetros algunos dicen y otros menos de 4 centímetros tratamiento antibiótico porque a mayor tamaño de acceso mayor recurrencia y más obsesidad entonces a esos tipos de más de 3 centímetros que uno dice en 4 el de drenaje percutáneo aunado antibiótico es una opción pero ¿a quiénes hacer drenaje percutáneo? ¿a todos los pacientes que es un acceso más de 3 centímetros o más de 4 o a quiénes podría ser? claro en esos pacientes la indicación tomográfica es mayor de 4 o 5 centímetros esa es la indicación tomográfica pero tenemos que ver la indicación clínica ¿no? si tenemos un paciente que está haciendo cuadros de sexis ¿no? entonces ya vemos un paciente que ya se está comprometiendo entonces ya no es o sea podemos sacar la luz pero ya ¿qué es sexis? sexis es cuando ya la bacteria se hace el ocesito y se va a la sangre claro una condición que esté localizada que esté localizada el obseso es importante que tenga un buen abordaje no a todos los quinchis en este caso si hablamos de un 2B incluso un 3 localizado podría ser de acuerdo al abordaje que se podría aplicar ¿no? es una condición así es bueno acá me hubiera gustado que esté bravito ¿no? bravo sí el hombre de los percutáneos el hombre de la gente de los percutáneos exactamente bien ya para antes de finalizar esta reunión muy agradable doctor lengua algunas recomendaciones y palabras comentarios finales sí Sandra por favor ¿podrías poner esa diapositiva que te mandé? ya está en esta diapositiva vamos a ver qué tan tan controversial que es este mundo de la diverticulitis ¿no? y en la que son pocas puntos en los que se han puesto de acuerdo ¿no? ¿ubicaste el otro Sandra? sí ya lo ya lo puse ¿lo lo visualiza? esta la diapositiva todavía no se visualiza todavía no estás en la misma diapositiva de de anatomía de colon de la anatomía de colon ay qué raro ya lo yo lo veo acá en mi pantalla lo intenta nuevamente por favor no cambia nada mi pantalla porque ahorita a ver voy a dejar de compartir y luego volver a compartir y vuelve ya miren esta diapositiva ¿no? sí este es un resumen de los de las recomendaciones que da la guía la la SAGES la la sociedad de de cirugía endoscópica norteamericana la la europea la guía WSS y la guía japonesa miren los que dan un nivel de evidencia alto y una recomendación fuerte o sea en los que todos están de acuerdo por ejemplo la guía la SAGES y la EIS la europea de 41 recomendaciones solamente están de acuerdo en forma total solamente en dos ¿no? de 41 recomendaciones solamente se han puesto de acuerdo todo el grupo solamente en dos que lo señalan como nivel de evidencia alto y recomendación fuerte en las otras 39 no están de acuerdo ¿no? eso es para que más o menos se den una idea de todo lo controversial que es el mundo de la diverticulitis ¿no? y ahí ustedes pueden ver ¿no? en qué se han puesto de acuerdo ¿no? una de las cosas es el uso de la tomografía ¿no? y el otro que está de acuerdo la SAGES es que el método laparoscópico es recomendado ¿no? o sea pueden iniciar dependiendo de la experiencia del cirujano con la cirugía laparoscópica para cualquier cosa harman lavado resección hidrostomía todo ¿no? entonces en eso se han puesto de acuerdo ¿no? y en la guía WCS la del 2020 de 17 recomendaciones solamente se han puesto de acuerdo en una recomendación ¿no? y es esta sobre que los pacientes inmunocompotentes pueden no recibir tratamiento antibiótico y otra guía también que los japoneses también son manejan es una guía del 19 de los japoneses de 43 declaraciones que ellos hacen en su guía solamente se han puesto de acuerdo en una ¿no? y es que la cirugía de emergencia está recomendada para la medicina colónica en pacientes que se presentan con peritonina y generalizada miren ¿ah? entonces para que vean el nivel de controversia aquí en esto de la diverticulitis tres de las guías más actualizadas que tenemos ahora solamente dos tres cuatro recomendaciones que se han puesto de acuerdo todos estos participantes europeos norteamericanos asiáticos ¿no? para que vean cómo es la diverticulitis ¿no? entonces creo que esto ha sido una interesante revisión que son casos que vemos en la emergencia y también hemos dado algunas partes de cómo resolverlos ¿no? con nuestros pocos medios que tenemos ¿no? como lo que le digo a los residentes ahorita tenemos que ser clínicos hacer diagnóstico clínico basado solamente en lo que tenemos ¿no? porque como le digo a veces hasta la tomografía es un poco difícil para nosotros así es doctor resulta ser un desafío importante incluso el punto de diagnóstico llegar a sospechar nada más si estamos frente a ello y luego una vez que estamos adentro de estar operaciones es ¿qué hacer? ¿no? y qué es lo que tenemos que tener en cuenta y esto no se va a poner de acuerdo hasta mucho tiempo después quizás o seguimos siendo abriendo más puertas de controversia como lo estás mostrando pero por sobre todas las cosas y el criterio del cirujano el juicio y criterio del cirujano aplicado a cada paciente y individualizando va a seguir siendo el arma fundamental para poder abordar hasta ahora y hasta el momento este tipo de pacientes yo creo que también coincidentemente con usted muchísimas gracias doctor Lengua por su participación gracias a ti por la por la invitación gracias no y siempre estoy a a la orden para un tipo de gracias doctor Lengua doctora Sandra sus palabras finales este nada muchas gracias al doctor Lengua por la asesoría al doctor Medrano también este nada solamente eso gracias doctora y bueno nos estamos viendo en otra oportunidad sigan justamente en nuestro canal de youtube todas las exposiciones son colgadas en nuestro canal y aparte en el Facebook de residentes de cirugía hospital vitarte cirugía residentes de hospital para los las exposiciones y los temarios que vamos a ir vamos dando siempre mes a mes muchas gracias a todos los participantes y si no hubiera alguna otra pregunta o comentario nos estamos viendo en otra oportunidad muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias gracias gracias